La interposición de la luna entre la Tierra y el Sol da como resultado un eclipse solar, y fue lo que maravilló a millones de personas en el mundo. Este es el primer eclipse total del siglo, el cual pudo apreciarse completamente en algunas franjas de Estados Unidos, mientras que en México se apreció de manera parcial. Será hasta el 2026 cuando suceda de nueva cuenta este fenómeno astronómico, el cual impacta principalmente en el comportamiento biológico de los animales. Se vuelve de noche, en el medio del día, las aves empiezan a ir a sus nidos, etc. Son mitos, no ocurre nada de eso, no hay ningún efecto en el cuerpo humano. En Campeche el eclipse inició a las 12 con 17 minutos, mientras que el clímax fue a las 13 horas con 44 minutos. El astrónomo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Arturo Iván Gómez Ruiz, señaló como un mito que este fenómeno tenga consecuencias en el cuerpo humano. Sin embargo, decenas de curiosos, a su paso por las calles, intentaban conocer el eclipse, aunque señalaron que la creencia es que las embarazadas no deben tocarse la panza durante este evento astronómico. Que no se debe tocar agarrarse de sus pancitas, que también puede afectar al bebé. Le puede mancharse, se rasca hasta la cara, pues se puede manchar su cara del bebé. Que cuando estás embarazada y te rascas, el bebé sale con su chivaluno, que le decían, que le dicen o le decían, así es la creencia que hay. Con imágenes de Fernando E. para Telemar Noticias, Alexis Salpuche.